Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien Estamos hablando esta tarde sobre los niños santos ¿Y qué son los niños santos? Y ahorita comentábamos con Icaro sobre esto Los niños santos son los hongos con los cuales María Sabina, María, la del espíritu de los hongos Trabajaba en Huautla de Jiménez Y comentábamos precisamente con Icaro que Blancanieves y los siete enanos Que está precisamente, Walt Disney estuvo allá, estuvo en Huautla de Jiménez Y seguramente la influencia de esta, como decíamos en neumática señora Provocó que muchas de las películas que realizara Pues tuvieran como base ciertos efectos intuicionales Ciertos efectos que la gente le gustaría experimentar Y en este tipo de películas, pues uno descarga ese sentimiento Decimos que efectivamente, si ustedes recuerdan los nombres de cada uno De los enanitos, el ruñón, el enojo Bueno, son estados de cada uno de los seres Estados que, si recuerdan, eran enanitos Usaban un gorro y parecían precisamente hongos Y eran siete Así como hay siete pecados capitales Hemos visto que algunas de las escuelas Hablan de los siete chakras De los siete centros energéticos Que moviendo cada uno de los centros energéticos Se dan ciertas sensaciones Entonces, esta película Efectivamente, Blanca Nieves y los siete enanos Está influenciada Tiene seguramente la influencia De este tipo de sensaciones Decimos que los alucinógenos son sustancias Que provocan estados alterados de conciencia Que afectan la percepción Sus efectos son muy variables Dependiendo tanto de la dosis Como de las expectativas del sujeto Y el ambiente que le rodea durante la experiencia Cuando, por una u otra razón El balance de la experiencia resulta desagradable Para el sujeto Suele hablarse coloquialmente de mal viaje Hemos escuchado, hemos visto Que, pues ha salido en los medios de comunicación Que alguien tuvo un mal viaje Es decir, consumió drogas Y hubo algún efecto desagradable Hasta la pérdida de la vida Hasta la pérdida de la conciencia El cerebro se ve afectado Y muchas cosas Entonces Una persona puede llegar Y comer este tipo de hongos alucinógenos Pues no Siempre, incluso con el peyote En el peyote hay chamanes Hay maracames que le llaman Que conducen Al que tiene la primera experiencia O aún Gente que ha pasado por varias experiencias Este, siempre Es conducido Por una persona Que conoce Y sabe Que efectos puede tener Este maracame O este chaman Sabe Él ha experimentado Él pide permiso Le pide permiso Le pide permiso A los elementos Le pide permiso En el caso del peyote Que le conocen también como medicina Para que sea ingerido Por él O por la persona Que él va a guiar Y definitivamente Siempre contemplando Y siempre pensando Que exista un buen viaje Fundamentalmente Fundamentalmente En la antigüedad Estas Los hongos El peyote Otro tipo de De substancias La mezcalina Que viene Dentro de De muchos de estas De estos Este Elementos Es O era empleado Para curar Que el objetivo fundamental Era curar Si se aumentaba la dosis O si Se hacía Mal uso De esta De esta De estos Alucinógenos Pues Generaba Ciertos problemas Decimos que Los alucinógenos Producen sus efectos Interrumpiendo La interacción De las células Nerviosas Y el Neurotransmisor Serotonina Que Lo que ocurre Pues es una Una sustancia Que va al cerebro El cerebro Empieza A Alterar Las conexiones Entre Las células Nerviosas Y El Neurotransmisor Serotonina Se ve Suspendido Se ve afectado Y es por eso Que se ven colores Se Escuchan voces Uno puede Volgar Uno puede Tocar La luna O cualquier estrella Con la mano Y como verán Pues Seguramente Debe ser Una experiencia Totalmente Fuera De lo que estamos Acostumbrados En vigilia Es decir En la vida Normal Distribuido por el cerebro Y la médula espinal El sistema El sistema De serotonina Está involucrado En el control De los sistemas De conducta Percepción Y regulación Incluyendo el estado De ánimo El hambre La temperatura Corporal El comportamiento Sexual El control Muscular Y la percepción Sensorial Es decir Que estos Elementos Bueno Afecta el cerebro Y nos afecta Todo Decimos Incluso El estado De ánimo La temperatura Corporal Nosotros podemos Incrementar O disminuir La temperatura Dependiendo De la dosis Que se consuma De estos Alucinógenos Algunos Alucinógenos Antes de llegar Al proceso Anteriormente Descrito Pierden Un radical En su molécula Tal es El caso De la Psilocibina Contenida En los Hungos Que una vez Dentro del cuerpo Pierde un radical Fósforo Para de este modo Convertirse En Silocina Que al parecer Es la sustancia Que libera Los mecanismos En el sistema Nervioso Hace también Algún tiempo Se utilizaba Una droga Que se conocía O se conoce Todavía Con el nombre De LSD Acrónimo Del término Alemán Para la Dietilamida Del ácido Lisérgico Es la droga Que se identifica Más comúnmente Con el término Alucinógeno Y la más Ampliamente usada De este tipo De drogas Se considera El alucinógeno Típico Y las características De sus acciones Y efectos Se aplican A los otros Alucinógenos Incluyendo A la mezcalina La psilocibina Y la Ibogaina Aunque la experiencia Con cada Alucinógeno Varía Es decir Depende De la dosis Depende De la persona Depende Del estado De ánimo Depende De muchas cosas Esto Los chamanes Los maracán Lo sabían Lo saben Y por eso Pues tratan Con respeto Tanto A los niños santos Como A la medicina Como La mezcalina O el peyote Existen Muchas Lagunas En el conocimiento Científico De las drogas Visionarias Debido A las trabas Que la legislación Impone En casi Todos los países A la investigación De este tipo De sustancias Sobre todo Cuando en ella Interviene El consumo Humano Es decir Todo esto Que nosotros Sabemos Es de experiencias Con personas Que la han Ingerido Pero ¿Qué es lo que Ocurre? Científicamente Hay científicos Que las ingieren Científicos Que han Investigado Pero La legislación Tiene Prohibido Investigar Sobre este Tipo De drogas Sobre este Tipo De alucinógenos ¿Qué ocurre Cuando Se tiene Un mal Viaje? ¿Qué pasa? Y esto Es común Esto Cualquier Gente Que no solamente Que consuma Este tipo De alucinógenos Si no consume Otro tipo De drogas Puede tener Un mal Viaje ¿Qué se puede Hacer en caso De que alguien Haya consumido Alguna droga Y que tenga Y que tenga Un mal Viaje? Bueno Definitivamente Lo que La intoxicación Aguda Por fármacos Alucinógenos No es muy habitual En la actualidad Y resulta Extraño Que se presente Sin estar Asociada Al consumo De alcohol Las personas Que utilizan Este tipo De alucinógenos Para drogarse No para Como era Utilizado En la antigüedad Para curarse Para Tener Otro tipo De experiencia Y la ansiedad Y la La apatía Pues eran Controladas Con estas drogas Con estos Alucinógenos En la actualidad No En la actualidad Pues se ingieren Por el gusto Nada más De sentir Por el gusto De estar En otro plano En otro Con otras sensaciones Y que Generan Otro tipo De Sentimientos Y En la actualidad Se consume Este tipo De drogas Pero Acompañadas De alcohol Entonces Cuando se consume Hongos O se consume Peyote Se consume Mescalina Con alcohol Pues Siempre Hay una reacción No grata Y estas personas Van a Resultar Afectadas Bien Vamos a hacer Nuestro segundo Corte comercial Y regresamos Para platicar Sobre Los alucinógenos Los niños santos Los cuales Utilizaba María Sabina No te vayas Regresamos En un minuto Conmigo Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios Te conmigo Y Conmigo Incluso